Elizabeth Gullrich Grant, más conocida como Lana del Rey, es una cantante, actriz y compositora estadounidense. Nació el 21 de junio de 1985 en Nueva York, en el seno de una familia acomodada y de tradición católica. Sus padres son Robert y Patricia Grant, y tiene dos hermanos menores, Charlie y Caroline. Su infancia transcurrió en Lake Placid, un pequeño pueblo en el condado de Essex. Desde muy pequeña demostró tener numerosas inquietudes e intereses. Sin embargo, al vivir en un lugar tan pequeño, le resultó muy difícil encontrar actividades donde dar rienda suelta a su faceta artística. Después de graduarse, estuvo un año viviendo con sus tíos en Long Island, mientras trabajaba como camarera. En esta época, su tío le enseñó a tocar la guitarra, y al poco tiempo comenzó a escribir sus propias canciones. Un año después, se mudó a Nueva York e inició sus estudios de filosofía en la Universidad de Fordham. Pasó un tiempo como voluntaria ayudando a personas desfavorecidas, y comenzó a interesarse por la literatura clásica y el cine de época, algo que influiría posteriormente en su estilo. Su pasión por la música la llevó a apostar por una carrera en la industria. En abril de 2005, grabó un disco de siete canciones bajo su nombre artístico de aquel entonces, May Yehler, y poco después, un álbum titulado Sirens. En 2006, se presentó en directo para el Williamsburg Live Songwriting Competition, un disco recopilatorio de artistas de Brooklyn en el que se incluyó su canción Pond Shop Blues, bajo el nombre de Ligi Grant. A raíz de este evento, conoció a Van Wilson, representante del sello independiente Five Points Records. Mientras cursaba su último año de universidad, la compañía le ofreció un contrato discográfico, y empezó a trabajar con el productor David Kahn con quien publicó su primer EP Kill Kill en octubre de 2008. Después, le siguió el que se considera su primer disco de estudio Lana Del Rey, que se lanzó en formato digital en Estados Unidos el 4 de enero de 2010. Sin embargo, la artista pidió posteriormente su retirada porque no quedó convencida con el resultado y quería cambiar su apellido. Es en esta época cuando se decide definitivamente por el nombre artístico de Lana Del Rey, que es un alias compuesto por el nombre de la actriz Lana Turner y por el coche Ford Del Rey. Por aquel entonces conoció a los managers Ben Mawson y Ed Millet, y ante la decepción con su sello discográfico, Lana decide romper la relación con ellos y se muda a Londres para relanzar su carrera musical. En junio de 2011 firmó con la compañía Strangers Records, y en septiembre decidió subir a la red el vídeo de la canción Video Games, sin contar con la gran repercusión que tendría. Fue dirigido y editado por la propia Lana, para el que tomó imágenes de sí misma con una webcam y luego juntó clips de antiguos vídeos de Internet. La canción le valió varios premios y el reconocimiento de la crítica. Su estilo musical, que mezcla elementos románticos y vintage con un aire lúgubre y decadente, llamó la atención del público al verla como una artista alternativa al pop del momento. En enero de 2012 se publicó al fin Born to Die, su ansiado primer álbum oficial. Recibió buenas críticas y de él se extrajeron nuevos sencillos promocionales como Born to Die, Blue Jeans o Summertime Sandness. El disco llegó al número uno de ocho países y fue el quinto álbum más vendido del año. Ganó un premio a Mejor Artista Alternativa en los MTV Europe Music Awards de 2012 y un premio Brit a Mejor Solista Femenina en 2013. En abril de ese año publicó la canción Young and Beautiful, que formó parte de la banda sonora de la adaptación cinematográfica de 2013, El Gran Gatsby. A finales de año estrenó un cortometraje de inspiración bíblica titulado Trópico. Durante el discurso previo a su proyección anunció el nombre de su nuevo álbum, Ultraviolence, que se publicó en junio de 2014 y debutó en el número uno de 12 países. West Coast fue elegido como primer single y debutó en la posición 17 de la Billboard Hot 100. Lana no tardó mucho en entrar de nuevo al estudio, y el 18 de septiembre de 2015 publicó Honeymoon. De él se extrajeron los singles High By The Beach, Terrence Loves You y Music To Watch, Voice To. Muchos críticos lo definieron como su mejor disco, al ser el más auténtico y el más elaborado musicalmente. Tan solo un año después publicó Last 4 Life, el quinto álbum de su carrera que siguió la estela de sus anteriores trabajos, consolidándose como una de las artistas más prometedoras de la actualidad. En enero de 2019, la cantante confirmó el lanzamiento de su nuevo disco, Norman Fucking Rockwell, que saldrá a la venta el próximo 29 de marzo. Adelantó que tendría 11 canciones, entre las que se encuentran los singles Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it, y Happiness is a butterfly. La verdad es que estamos deseando escuchar el nuevo trabajo de la cantante, ya falta poco. Estamos seguros de que lograrás ser todo un éxito. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Subtitulado por Jnkoil Gracias.